No me critiquen Ya muchos años que me vine de mojado Mis costumbres no han cambiado Ni mi nacionalidad Soy como muchos otros tantos mexicanos Que la vida nos ganamos Trabajando bajo el sol Reconocidos por buenos trabajadores Que hasta los mismos patrones Nos hablan en español Cuando han sabido Que un doctor, un ingeniero Se ha cruzado de brasero Porque quieran progresar O que un casito Que deje tierras y ganado Por cruzar el río bravo Eso nunca lo verás El otro México que aquí hemos construido En este suelo que ha sido Territorio nacional Es el esfuerzo de todos nuestros hermanos Y latinoamericanos Que han tenido que emigrar Mientras los ricos se van para el extranjero Para esconder su dinero Y por Europa pasear Los campesinos que venimos Los campesinos que venimos de mojados Casi todos se lo enviamos A los que quedan allá Cuando han sabido Que un doctor, un ingeniero Se ha cruzado de brasero Porque quieran progresar O que un casito Que deje tierras y ganado Por cruzar el río bravo Eso nunca lo verán